ya qué tal amigas amigos amigues de galáctica bienvenidos a esto a las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión día viernes 12 de julio en vivo y en directo 10 de la mañana con 32 minutos y como es habitual conversar los días viernes conversar de política del trabajo legislativo y también de lo que refiere el trabajo territorial estamos junto con la senadora isabel allende bus y que ya la pueden visibilizar senadora muy buenos días espero que se encuentre muy bien muy bien mauricio reponiéndonos del intenso día de ayer pero maravilloso exactamente senadora exactamente la idea es poder conversar de del trabajo y todo lo que refiere en el día de ayer que tuvo la visita en chuquicamata y de esto y muchas cosas más vamos a conversar en estas entrevistas galácticas los pueden visibilizar a través de la multimedia y para comenzar a conversar senadora un tema muy importante fue lo que fue la reunión y fue esta sesión de la comisión de recursos hídricos sobre el parque andino juncal senadora si podemos ahondar en este tema tan importante si alfredo mire esto es muy relevante porque como usted sabe está la enorme inquietud de que hay una empresa de capitales norteamericanos que quiere hacer y desarrollar una actividad minera en la cabecera en la cabecera ni más ni menos que la cuenca del río concagua y el glaciar juncal más los 24 glaciares que hay ahí son una de las fuentes principales sino la principal de abastecimiento de agua de todo el río concagua por esa razón los nueve alcaldes de la concagua y todos los parlamentarios y parlamentarias de la región estamos defendiendo el que no se pueda desarrollar en esa condición de cabecera de cuenca del río concagua donde hasta ahora no hay una actividad productiva como la minera que no desarrolle una actividad de esa naturaleza porque implicaría restar de agua ni más ni menos que se abastece el 16 por ciento de toda la población de la concagua donde hay más de 103 sistemas de agua potable rural donde usted tiene 24 glaciares donde tiene 6 ni más ni menos humedales con reconocido bajo la convención ramsan a la cual hemos adherido una convención internacional que protege los humedales y esto del 2010 forma parte el parque andino juncal completo sus 13 mil hectáreas están bajo esta protección entonces nosotros le dijimos al subsecretario de medio ambiente presente que tome acciones concretas y que el ministerio medio ambiente tiene la responsabilidad de establecer una categoría de protección que a nuestro juicio debiera ser tal que no se desarrolle la actividad minera en la cabecera de cuenca porque es estamos hablando de un recurso estratégico fundamental para la vida humana como es el agua y donde actualmente todavía no existe ninguna actividad productiva y esto significaría mermar mermar ni más ni menos un recurso de por sí escaso como hemos vivido todos estos años al interior sobre todo la concagua para que si petorca la ligua cabildo en fin como conocemos donde ha provocado tantos problemas de subsistencia para la gente y su agricultura familiar campesina con sus animalitos con sus cultivos en fin entonces de verdad creemos que es responsabilidad de el estado de chile cumpliendo la normativa internacional de la protección ramsan que debiera que debiera absolutamente proteger lo que significa entonces una cabecera de cuenca y por lo tanto no permitir que se desarrolle esa actividad que a mi juicio no debiera estar localizada ahí en la cabecera de el carretito del río concagua sin duda senadora un tema dedicado y obviamente a proteger y como lo usted menciona muy bien el sistema ramper que está ahí el sistema legislativo correspondiente y los cuidados también sin duda un tema a seguir vamos a estar ahí mauricio lo oigo bien bajo su volumen de voz a ver si lo puede subir ahora sí ahora sí ahora sí le decíamos que un tema bastante es muy relevante efectivamente y dentro de lo que refiere la agenda de esta semana también podemos hablar sobre lo que refiere la nacionalización del cobre y la visita que realizó en el día de ayer junto al presidente también gabriel boric senadora mire fue muy emocionante esta invitación del presidente que lo acompañara en su visita para conmemorar los 53 años 11 de julio de 1971 que fue el día de la dignidad nacional como llamó el presidente allende donde el congreso de ese entonces por unanimidad aprobó la reforma constitucional que permitía la nacionalización del cobre la cual ya tenía un proceso de chilenización durante la época frey montalva que era un 49 por ciento pero con la con la nacionalización se llegó al 100 por ciento y luego dar dos datos primero fue muy emocionante que me invitara y también a sergio evitar que en su momento también fue ministro minería el presidente allende fue emocionante porque era recordar un hito como decía el propio presidente boric la visión que fue capaz de tener el presidente allende ese parlamento de entender lo que eso significaba para chile recuperar esas riquezas y le dar una sola cifra desde el año 71 hasta un par de años eso han significado alfredo para que se entendamos más de ciento más de ciento sesenta mil millones de dólares que han ingresado al país a través de la actividad que realiza codelco la principal empresa pública individual minera más importante del mundo entonces esos ciento sesenta mil millones de dólares han significado carreteras colegios en hospitales todo lo que usted quiera en inversión pública viviendas en fin pero es no sólo eso sino que hoy día codelco tiene un tremendo desafío de salir adelante porque las leyes de mineral del cobre obviamente con los años van bajando en su calidad es más difícil te tiene que extraer mucho más para conseguir poder producir más cobre entonces por eso el desafío desarrollar estos proyectos estructurales que son trasladar chuqui como está hoy día actualmente a minas subterráneas y es un ejercicio de ingeniería increíble reconocido mundialmente en sus dificultades pero el proceso en el cual ya se está avanzando gracias a la acción de codelco también un nuevo nivel de la mina teniente también el salvador el rajo del salvador el rajo inca del salvador y en el futuro también ampliar y seguir con la adición andina que está en nuestra región entonces no sólo se trata de estos proyectos estructurales sino que también hoy día como dice el presidente boric tener la mirada de futuro de pensar para los próximos 50 años lo que va a significar también asociarnos con el estado de forma mayoritaria para producción del litio la electromovilidad agregar tecnología algún día producir batería o partes digamos que nos permitan avanzar la electromovilidad y también el hidrógeno verde como se sabe que ya ha habido mucho interés en la zona de magallanes entonces son los futuros desafíos no sólo es conmemorar sino que también hablar de los futuros desafíos y la apuesta por codelco para que siga siendo nuestra principal empresa pública productora mundial de cobre y no como algunos sostienen por las dificultades que han habido porque las ha habido de que debiéramos empezar a meter capitales privados y de ir dejando atrás esta nacionalización profundo error y ahí el compromiso del presidente boric que lo reiteró este gobierno va a apostar por codelco va a permitir que reinvierta codelco porque por año hemos firmado codelco en sentido que todo lo que producía pasaba al estado y no le permitíamos una reinversión que es lo elemental para cualquier empresa así que fue muy bonito emotivo pero también de una gran significación y proyección no sólo hablamos de conmemorar algo histórico sino la proyección que tiene futuro para nuestro país sin duda senadora como usted menciona muy bien este tema tan importante y como menciona con datos duros políticas transformadoras visionarias de esos años para poder tener todo esta infraestructura logística técnica en chile gracias a la nacionalización de el cobre estamos junto a la senadora isabela y en debucia acá en las entrevistas galácticas y vamos a hacer un giro lo que refiere también esta conversación senadora porque se está hablando mucho el tema de lo que refiere el subsidio único familiar y también el tema de la cuenta de luz que se viene una alza en este mes en ahora mire son dos cosas distintas digamos se aprobó lo que ya lo habíamos probado pero ahora lo ratificamos en la comisión mixta el elevar el subsidio único familiar y la asignación familiar 4.6 por ciento y el bolsillo familiar electrónico que va a registrar próximos tres meses donde se permite efectivamente si hay un saldo también ocuparlo para pagar las cuentas de luz pero eso sirvió para que estando maría marcel ministro de hacienda en la sala yo pudiese plantear la enorme inquietud que me deja el hecho de que es otro tema pero obviamente muy ligado el hecho que este domingo vence la aplicación para el subsidio para pagar la cuenta de la luz que efectivamente tiene un alza como usted sabe y lo hemos explicado desde hace desde el año 20 en adelante se congelaron las alzas que debían haberse hecho de acuerdo a los contratos que se tenían con la empresas generadoras y distribuidoras de la luz como se congelaron se fue acumulando una deuda que obviamente tenemos que hacernos cargo hasta cierto punto por lo tanto digo hasta este punto porque naturalmente el gobierno va a tener que entregar subsidios para ese 40 por ciento más vulnerable que está en el registro social de hogares pero no sólo aquello entonces sino que esto que inicialmente se pensaba para un millón y medio personas hoy día el desafío del gobierno es llegar a cuatro millones entonces la inquietud es que él la primera aplicación de este subsidio vence este domingo y no han logrado más allá de un millón trescientas mil personas solicitar este subsidio porque la dificultad porque esto se hace a través de la cuenta única que se tiene por internet no todo el mundo tiene acceso a internet no todo el mundo se maneja en esto y es lo que le dijimos al ministro en la sala cómo buscar una modalidad más flexible que permita que personas que hoy día ni siquiera tienen internet puedan aplicar al subsidio y por lo tanto los próximos tiempos ampliar los plazos o buscar otras modalidades más flexibles por un lado y por otro lado la tremenda inquietud que tenemos y nos hacemos cargo de esas cuentas de luz que les ha llegado por parte chilquinta la empresa que abastece en la región de Valparaíso sobre todo a las familias que hoy día están incluso en casas de emergencia producto de los feroces incendios que tuvimos los días 2 y 3 de febrero por lo tanto le dijimos al ministro que ojalá avance una mesa técnica que se había solicitado para que se revise caso a caso de la situación sobre todo de las personas que ya están en viviendas de emergencia y que les ha llegado estas cuentas de luz y que es muy dramático porque la gente no está en condiciones de hacerse cargo de esto entonces creo que es muy importante que avance una revisión nosotros oficiamos inmediatamente a la superintendencia de electricidad y combustible y por eso en esta mesa tiene que participar la superintendencia chilquinto chilquinta perdón y el gobierno para me a través del ministerio de energía para saber cómo vamos a abordar y que podemos ayudar a estas familias que parece muy dramáticos que estén en estas condiciones así que fue todo un tema el poder discutir a pesar que no era el ministro de energía sino que estaba el ministro de hacienda pero fue todo un tema poder conversar y hacerle ver todas estas preocupaciones que evidentemente no podemos ser no podemos estar indiferente al dolor que en este momento además de la lentitud de la reconstrucción o incluso situaciones de emergencia que aún no terminan además se agrega este tema de la cuenta la luz pero además nacionalmente hablando por supuesto que queremos que este subsidio llegue a lo menos de esos cuatro millones y medio personas sin duda un tema muy importante senadora como lo refiere este subsidio único familiar y también el subsidio a la energía eléctrica estamos en vivo junto a la senadora isabel allende busi y senadora se nos viene ya la visión próximo a fin de mes ya vamos a tener quizás la nómina de los candidatos que van a estar en las diferentes papeletas de la elección de octubre esta votación que se va a desarrollar en dos días si le podemos explicar a la ciudadanía por qué son dos días senadora a ver creo que lo habíamos comentado mauricio esto no fue una decisión del gobierno originaria del gobierno sino que se hizo cargo de la petición que hizo el cervel el cervel hizo sus estudios técnicos y el cervel que el servicio electoral que nadie cuestiona que todos entendemos que es absolutamente profesional incuestionable el cervel determinó que hacer con cuatro votos diferentes porque usted va a votar por alcaldes o alcaldesas concejales concejalas gobernadores y consejeros regionales son cuatro instancias distintas la complicación son veinte mil más de veinte mil candidaturas que van a estar en las distintas papeletas el tiempo que le va a tomar a cada ciudadano y ciudadana poder concurrir votar en su en su cabina digamos hizo que el cervel planteara la posibilidad de que hacerlo en dos días inicialmente toda la derecha se opuso votaron en contra tuvimos que volver a una segunda discusión para que se allanaran y finalmente nuestra comisión mixta y logramos acuerdos importantes como es decir bueno ya si el cervel lo dice hay que allanarse porque es sobre la base de la experiencia de los estudios técnicos que tiene el cervel institución incuestionada que regula nuestras elecciones y que nadie en chile cuestiona la transparencia y digamos la la transparencia y el rigor con que trabaja el cervel bueno por lo tanto nos allanamos a que sean dos días con votos obligatorios para que sea obligatorio usted tiene que establecer multas si usted no hace multas no es un voto obligatorio y además bajando el nivel de devolución que se le va a entregar a cada candidato o candidata los partidos digamos que presentan esos candidatos porque estimamos que efectivamente es una suma muy alta y este es un periodo de todavía estrechez económica aunque estamos viendo que vamos empezando a crecer y aquellos que hayan pronosticado que vamos a estar en receso hoy día por suerte eso va quedando atrás pero evidentemente estamos pasando una situación compleja económicamente hablando entonces hasta ahí el acuerdo qué pasó que a último minuto en la comisión el ministro Elizalde había avisado que llegar más tarde porque estaba en la reunión cuando llegó ya habían votado que dijera en lugar de los ciudadanos electores y qué significa eso que usted está poniendo a todos la obligación de votar sin distinción de que la constitución establece en chile tiene derecho a voto los ciudadanos que son chilenos y que no están sometidos a pena aflictiva penal aflictiva o aquellos extranjeros que se han nacionalizado por lo tanto los extranjeros dice la constitución podrán votar o sea el voto no es obligatorio para los extranjeros es voluntario podrán votar pero además déjenme decirle que es una cierta anomalía porque en muy pocos países del mundo creo que son tres le dan este derecho a los extranjeros a votar en todos los niveles porque inicialmente se había pensado que podían votar eventualmente y voluntariamente para elecciones municipales pero ahora usted está estableciendo obligatorio y en todos los niveles entonces le cambió la palabra ciudadano por electores por eso el rechazo que hubo algunos de nosotros nos obtuvimos otros rechazando señalando que había sido inadecuada la conducta de la comisión a mi juicio de haber querido escuchar al ministro Elizalde ha dado la oportunidad de revisar este tema porque cambiaron la palabra ciudadano por elector si usted pone la palabra elector quiere decir que todos quedan obligadamente a votar su pena de multa y está cambiando lo que la actual constitución establece su artículo 13 que dice que podrán votar los ciudadanos digamos los extranjeros radicados en chile entonces hay que hacerse cargo de esto y el gobierno por eso va a presentar un veto o sea sea ratificar la elección en dos días sabemos que va a la evolución va a ser menor pero esta obligación va a ser para los ciudadanos como establece actualmente la constitución y la ley la ley dice que votan aquellos ciudadanos o sea los ciudadanos son los chilenos con derecho a voto mientras no tengan la pena afectiva o aquellos extranjeros nacionalizados eso es lo que decía la constitución aquí está por esta vía transformando el podrán votar los extranjeros vecindados cinco años por obligatorio entonces yo creo que falta todavía ver el veto del gobierno ver si lo vamos a aprobar y debería quedar en esas condiciones para que la ciudadanía entienda porque usted está transformando a los extranjeros en ciudadanos por una vía administrativa en circunstancias que es distinto ciudadano es aquel chileno y ciudadano es aquel extranjero nacionalizado pero no es ciudadano el extranjero que llegó al país y por eso le digo con mi propia experiencia yo lo dije en la sala del senado yo viví durante 17 años prácticamente exilio en méxico jamás tu derecho a voto sólo hay tres países en el mundo creo yo que le dan el derecho a voto a los extranjeros extranjeros que están en otro país por ejemplo distinto a los chilenos que no sólo votan acá en chile sino que pueden votar los chilenos radicados en otros países a través de nuestros consulados para la elección presidencial acuérdense y para los plebiscitos esa es la participación que pueden tener nuestros chilenos y en el exterior y hemos visto en cada elección de otros países que los ciudadanos colombianos venezolanos peruanos argentinos votan en sus respectivos consulados esa es la norma que rige digamos en la gran mayoría de los países por esto esta es una normalidad muy rara queremos revisar la bien a fondo en qué momento se pasó la categoría de darle posibilidad al extranjero voluntariamente al participar de un proceso local de elecciones municipales a darle la categoría de casi ciudadano por la vía administrativa que pueda votar y ahora obligatoriamente so pena de multa en todos los niveles yo creo que es un tema digno de reflexionar calmadamente y dejar atrás las los dime y direte y este poco estas estos dichos que 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 fácilmente lo toman los medios pero mire lo que pasa es que la izquierda tiene miedo que los ciudadanos extranjeros voten a favor de la derecha y uno podría decir oiga yo no sé cuántos ciudadanos extranjeros están tan contentos con un partido como los republicanos que dice que hay que sacar a los extranjeros del país que hay que echarlos entonces yo creo que hay que dejar atrás aquello y ponernos más serio y pensar tenemos estamos dispuestos a que chile siga siendo un país excepcional que le permita a los extranjeros votar ahora obligatoriamente en lugar de voluntariamente y en todos los niveles es una buena pregunta y es una buena reflexión quizás el error fue que no se previó esto antes y las sucesivas sesiones que habíamos tenido discutiendo este tema de los dos días pudimos haberlo visto con anterioridad se vino vino a la sala en el minuto final de la votación del del informe de la comisión mixta y yo lamento repito que esa comisión mixta no haya dado oportunidad al ministro Elizalde explicar esto con más calma y haber revisado esa votación que cambiaron repito de ciudadano elector creo que es un tema que no hay que tomarlo así a la ligera que vale la pena reflexionar como país de hecho ya incluso hay diputados que presentaron una moción donde los extranjeros no tengan el derecho a voto así en general porque es muy rara como digo yo viví 17 años en méxico jamás participé de una elección jamás hay países incluso que otorgar la nacionalidad es muy restrictivo o sea no la entregan así nomás y acá está diciendo la constitución dice los ciudadanos o sea son los chilenos o esos extranjeros nacionalizados usted no le va a dar comía la nacionalidad por la vía administrativa de transformándolo en ciudadanos y con entonces derecho a voto a votar en todas las elecciones y ahora obligatoriamente sin duda senadora un tema y como lo explica muy bien muy fácil de comprender esta categoría estas categorías de los extranjeros y también la participación en las elecciones un tema muy delicado a ahondar en profundidad y como usted lo dice muy bien quizás falta tiempo para poder detallar y dejar bien bien firme esta parte de los extranjeros en las votaciones y o no en las votaciones directamente como se puede dar en la votación estamos junto a la senadora isabel allende bus y acá conversando en las entrevistas galácticas senadora también estuvo presente usted en la cuenta pública en el congreso nacional si podemos ahondar también en este tema que da cuenta el congreso eh a la ciudadanía bueno como como usted mismo lo dice esto se estableció mire curioso porque yo fui la primera presidenta del senado mujer el año dos mil catorce y después de mi presidencia me sucedió patricio walker y ahí se creó estamos esta ley de que dice que todos los años los presidentes tanto de la cámara como del senado o presidentas tienen que dar esta cuenta pública yo creo que está bien porque es un ejercicio necesario así como el presidente hace su cuenta pública en el congreso pleno que también los presidentes las respectivas cámaras den su cuenta pública de ese periodo o sea se habla de un año claro como es a la mitad vamos hablando de que esa cuenta pública se hizo en la mitad de un periodo en algunos casos no alcanza pero de todas maneras o sea el presidente actual en parte toma digamos ese año lo que hizo el presidente anterior pero lo importante que es que se puede decir es una oportunidad para explicar cuántas sesiones ha habido cuántos proyectos se han aprobado y lo quizás más relevante cuáles son los compromisos que como mesa del senado en este caso también otro tanto la cámara se hacen por ejemplo acuerdos con el gobierno para priorizar temas en este caso los temas de seguridad y de crecimiento económico entonces se avanza en señalarle la opinión pública mire se han hecho todos estos acuerdos hemos tramitado todas estas leyes relativa seguridad hemos tramitado todo esto es relativa crecimiento económico y quedan pendientes por cierto que quedan pendientes aquí queda pendiente el que se apruebe el pacto fiscal que todavía no se ha aprobado y que no se entiende porque antes hablábamos imagínese si codelco nos ha permitido digamos los ingresos de 160 mil millones de dólares del año 71 esta parte por cierto que un pacto fiscal va a implicar que tengamos más recursos para poder seguir trabajando en las listas de espera los subsidios enfocar digamos los subsidios en los sectores como el 40 por ciento registro social de hogar más vulnerable en fin un largo etcétera entonces pero con esto le quiero decir y termino diciéndole aprovechando el tiempo que usted siempre me da también por eso yo digo que tenemos que avanzar en las reformas tanto el pacto fiscal como sobre todo el tema las pensiones yo espero que el resultado de una comisión donde están representados distintos sectores pero técnica digamos fundamentalmente técnica donde se logran algunos acuerdos permita que podamos no acuerdo en todo pero al menos avanzar podamos votar en las próximas semanas ojalá dentro del mes de julio para aprobar en general al menos en el senado en la sala la idea de la reforma de pensiones que tenemos que caminar hacia dónde a elevar las pensiones que son francamente indignas de nuestros ciudadanos y ciudadanos poder nuestro de las personas que están hoy día digamos por jubilarse o ya jubiladas y por lo tanto necesitamos avanzar un acuerdo necesitamos demostrarle yo creo que al país que está cansado un poco de estas discusiones a veces se vuelven tanto se prolongan o parecen estériles de demostrar que tenemos capacidad de poner de acuerdo así en temas de seguridad así como sacado y tenemos que sacar el uso proporcional de la fuerza un ministerio de seguridad que va a venir y otros temas que hemos sacado de manera muy importante bueno aquí tenemos que hacer avances también avances que nos permitan demostrar la ciudadanía que junto con la seguridad el crecimiento económico también nos importa por supuesto las pensiones que la persona están hoy día viviendo con una situación tremendamente ajustada o simplemente imposible de alcanzar con las respectivas alza para poder vivir con dignidad sobre todo cuando las personas somos adultos y adultas mayores que evidentemente hay más gasto en términos médicos de salud de fármaco de todo tipo si es lo es lo es la ley natural de la vida vamos a ejeciendo y vamos vamos estando expuestos a distintos males digamos que son propios de la edad y que requieren tratamiento a lo menos en fármaco y consultas médicas y otras cosas y otras necesidades por eso hay que reducir las listas espera hay que tener más despliegue de personal médico no sólo médico de salud en general y eso todo eso le lleva gasto por eso mi llamado a decir tenemos que aprobar el pacto fiscal tenemos que aprobar una reforma de pensiones junto con los temas de seguridad por supuesto y crecimiento sin duda son temas ahondar en profundidad senadora para estos cambios que se necesitan y estos reforzamientos al sistema público en todos sus sentidos desde la educación desde la salud y también desde las pensiones para tener una mejor calidad de vida en todo en todo lo que refiere y también a la hora de del júbilo senadora como siempre llegando a la recta de esta grata conversación que queremos saludarla y obviamente ahí se adelantó el minuto ciudadano y obviamente estar atentos a toda la información como es semana a semana del trabajo legislativo y también territorial que desarrolla tanto acá en la provincia y en la región de valparaíso desde la provincia de san antonio le mandamos un tremendo saludo senadora que esté muy bien muchas gracias alfredo también un saludo muy pero muy afectuoso yo sé que hace un frío muy grande pero bueno es importante lo que desgraciadamente se ha pronosticado se está cumpliendo llegó la niña y eso significa mucho frío y pocas lluvias y eso lamentablemente por suerte tuvimos digamos las lluvias que alcanzamos a tener acuérdense que lo comentamos varias veces que era insuficiente para revertir la tremenda sequía que hemos tenido durante 14 años pero al menos nos ha asegurado el abastecimiento de agua a través de la cordillera los embalses las acumulaciones de agua y nos permita por lo menos seguir desarrollando como corresponde digamos la agricultura y todas las actividades que tenemos así que enhorabuena que tuvimos esa lluvia porque tal como suponíamos la llegada de la niña implica mucho frío y es bien complejo para las familias con menos recursos y por eso el alza la cuenta la luz porque y por eso el fondo de estabilización del petróleo o sea no permitir más allá de los mil cincuenta pesos para eso el gobierno está invirtiendo veinticinco millones de dólares para que no pase más allá de esos mil cincuenta pesos para que la gente digamos no sufra al alza la cuenta la luz y además del petróleo y además de otros alimentos que suban en fin entonces se hace tan difícil la vida sobre todo para esos hogares más vulnerables no le oigo alfredo como le mencionaba exactamente en estas fechas donde se encarece más el costo de la vida en este en los inviernos exactamente senadora desde acá desde la provincia san antonio le mandamos un tremendo saludo y esperamos seguir conversando estos diálogos ciudadanos que son tan importante para nuestras vecinas y vecinos senadora muchas gracias freos buen fin de semana hasta luego que esté muy bien hasta luego